Atletas pioneriles de Cienfuegos concursan en la categoría escolar, luego de tres años sin competencias en su nivel. Primero por la pandemia y luego por limitaciones de recursos. Estos deportistas no pudieron mostrar sus habilidades y condiciones, pero este año vuelven al ruego, entre ellos la patinadora Angelini García, quien nos cuenta de la experiencia y sus expectativas para el evento de su nivel. No, este año no competí en la categoría pioneril, solamente competí en la categoría escolar. Quedan en primer lugar y triunfal. Yo patino con ellos y ellos me ayudan, me enseñan, son más para ganarles, claro. En la Perla del Sur, además de Angelini, hay otros pequeños que entrenan con los de la categoría escolar, con cargas de trabajo acorde a su nivel. Esto con vista a los Juegos Nacionales Pioneres al respecto, comenta Entrenador y Atleta. Se toma de ejemplo los juveniles y los escolares y centros técnicos que han cogido lugar y otros que no han podido llegar para estimularlos y que ellos se sientan motivados y busquen un, buscar esfuerzo para llegar a donde están los más grandes. El profesor es bueno y nos enseña mucho y me estoy preparando para patinar bien, para agacharme y hacer la postura. ¿Y perder o ganar? Ganar. De tal manera trabaja el patinaje de carrera en Sinfus, históricamente rival para los de la capital del país. Conocida esta última como la cuna de la disciplina en la isla. Resulta válido destacar que pese al mal estado de la pista sureña, realicen acciones creativas para garantizar la preparación de los atletas. De ahí que fueran los primeros en la categoría escolar nacional este 2023. Tema sobre el que volveremos en un próximo reporte. Deportiva, Primitivo González, Notisurro.